Más de un mes llevan protestando los docentes en Guatemala. Los miembros del Magisterio han paralizado las clases en varias oportunidades y de forma escalonada, luego de mantener 21 días de un paro general de actividades. Además de que han tomado las sedes departamentales de la Secretaría de Educación y han llegado a protagonizar bloqueos en las calles. El cierre de aduanas en la frontera, todos solicitando la revisión del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Los maestros están pidiendo un aumento salarial al que se ha negado el gobierno alegando que no tienen presupuesto. El diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación y los diputados no ha dado frutos según el Magisterio y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala asegura que no dará tregua amenazando con radicalizar las protestas. Acciones que vienen siendo rechazadas por los padres y representantes quienes alegan que las manifestaciones de los maestros afectan el rendimiento académico de los estudiantes. Situación que ha desencadenado en el despido y suspensión de maestros que se han unido al paro. Medidas consideradas violatorias del derecho a la huelga que consagra la Constitución guatemalteca.